Que sufra, que chupes, que llores No se juega con dos amores Le cambiamos el juego Pa' que sufra, pa' que llores No se juega con dos amores Que sufra, que sufra, que sufra, que sufra Que llore, que llore, que llore Por jugar con dos compadres Que sufra una huida de mal de amor Que sufra, que chupa y se llore No se juega con dos amores Que sufra, que chupa y se llore No se juega con dos amores A mí me engañó